Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en varios departamentos de Nicaragua ocasionaron afectaciones en los departamentos de León, Managua y Granada, con inundaciones, árboles caídos, interrupción del fluido eléctrico, puentes colapsados y pérdidas en viviendas. En el departamento de León se produjo un tornado que dejó varios techos dañados, árboles caídos y afectaciones en el puente que conecta al municipio de Santa Rosa del Peñón en este departamento. Cabe mencionar que el fenómeno solo dejó daños materiales. En la capital Managua, la fuerte lluvia, acompañada de vientos huracanados, duró aproximadamente más de una hora. Pobladores reportaron en sus redes sociales que hubo inundaciones en varios barrios e interrupciones en la energía eléctrica. Muchas calles quedaron invadidas con todo tipo de desechos que fueron arrastrados por las corrientes. Asimismo, en la Universidad de las Américas, reportan la caída de un árbol debido a los vientos huracanados. Además, tres viviendas destruidas en el barrio Manuel Montiel de la ciudad de Granada fue el resultado de las fuertes lluvias de esta madrugada. Según medios locales, un total de 18 personas eran las que habitaban en estas tres viviendas. Al lugar, se presentaron miembros de la Dirección General de Bomberos. Según las autoridades, hasta el momento solo se contabilizan pérdidas económicas. Las lluvias que han caído en los últimos días han sido catalogadas como atípicas por los expertos en fenómenos naturales, quienes llaman a la población a mantener limpios los canales de los techos y a mantenerse alejados de los árboles al momento de las precipitaciones. De acuerdo con el Observatorio de Fenómenos Naturales, o FENA, las lluvias que han caído en el interior del país en los últimos días es producto de un canal de baja presión, que continuará ocasionando precipitaciones en los próximos días, normalizándose el lunes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.